Nuestra Constitución está a punto de cumplir 38 años. Nunca se debe olvidar su valor. Consenso y unidad, los valores que presidieron la transición para una España que reconoce y respeta la diversidad de los pueblos que la integran, demostrando que el diálogo y el acuerdo hacen prevalecer lo mejor de nosotros mismos. Las nuevas generaciones tienen en mente la importancia que tiene esta Carta de Derechos y Deberes. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La mejor forma de trasladar el valor de nuestra Carta Magna es premiar a instituciones y colectivos que dan buen ejemplo de consenso, conciliación y buen trabajo. El Museo Sefardí de Toledo ha sido testigo de las menciones especiales a voluntarios del Banco de Alimentos. Que duda cabe que este tipo de reconocimientos nos ayuda, nos fortalece y en ratos de esos que, en fin, un poco de decaimiento, pues el ver que la sociedad y que sobre todo las instituciones reconocen y valoran nuestro trabajo, pues que duda cabe que es una enorme alegría. Y no han sido los únicos. Los alumnos de primaria del Colegio Infantes de Toledo también han tenido su galardón por las campañas de concienciación de tráfico llevadas a cabo en el centro. El Museo del Ejército ha destacado por su contribución al fomento de la historia española. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido siempre ser conscientes de la importancia que tenía primero la institución militar y segundo la historia de España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han tenido protagonismo especial. Antonio Navarro recibe mención por la actuación que salvó la vida de una talaverana. Estaba con mi familia y estábamos fuera de servicio y empecé a escuchar ruidos y voces pidiendo auxilio y nada. Accedí al domicilio y hice lo mejor que pude y por suerte salió todo bien y esta persona sobrevivió. Pedro Julián Sánchez recibe otra distinción, esta vez por salvar vidas en un rescate en la localidad toledana de Noblejas. Es el día a día. Esto a mí me han hecho una mención especial, pero es lo que los compañeros desempeñamos día a día en nuestro trabajo. Ejemplos para poner en valor la Constitución, una carta abierta a todas las sensibilidades.